¿Qué es el equipo de los jugadores con características ofensivas? ¿Qué es el equipo de los jugadores con características ofensivas? De eso se trata estos inicios de partido contra estos rivales. Yo creo que mañana será importantísima la forma en la cual nosotros empecemos el partido. Si empezamos el partido como empezamos contra La Coruña, seguramente no va a ser tan simple. Si empezamos como empezamos con el Sporting, obviamente el partido se llevará para el lugar donde más nos conviene a nosotros. La virtud que está teniendo el grupo, que se lo dije después de Valencia, es que se sienten todos importantes. Saben de que en cualquier momento van a ser determinantes dentro del partido. Y bueno, eso es lo que nos está haciendo hacer las cosas bien. Ojalá que lo podamos sostener, porque creo que eso es un dato determinante para el juego nuestro.